... ... ¡ breathe! ¡Susir! ¡Susir! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Bakvas! No hay talento. I think something big is in store for me. Stop, Nalak. Hasta 100 veces ha pasado. ¿Y se piensa que no tiene tu opinión? ¿Y ahora qué? ¿Qué opinas de mi opinión? ¡Ot! ¡Suscríbete a mi opinión! Sí, sí, yo voy. Pero no me piensas que me digan, Udhigambar, me has a Share Trading Campus. ¿Share Trading Campus? Desde hace un año, cuando estaba en la casa, ¿verdad? 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 ¡Gracias!